Buenas chicos, aquí con la segunda cajita, a ver que nos sale. Vamos a darle cañita, ¿no? Vamos a darle... Vale. Vale. Bueno chicos, aquí estamos. Vamos a empezar a abrir sobrecitos. Recordad, pasar por Júpiter Madrid Norte, que es donde me están ayudando. Y vuelvo a saludar a Juanjete. Eres un crack. Así que vamos a darle cañita a esto, ¿no? A ver que nos toca. ¡Wow! Ya nos ha tocado algo que lo tengo un par de veces repetido. Fuadilla de combate, perseverancia, someter, puente de mando y pistola de canto bite. Vale, esta ya la tengo tres veces. Pero bueno, no pasa nada, no nos vamos a quejar, vamos a callarnos y ya está. Ya está, chicos. A ver, recordad, mirad, estáis viendo mucho mi tapete, lo hice yo. Si os interesa o algo, ya sabéis, dejáis algún comentario y yo os comento cómo va la vaina. Y me acaba de tocar la segunda legendaria muy, 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 muy tocha. ¿Vale? O sea, la primera legendaria, pero repetida. Datos robados, especialista de respaldo, contactos influyentes, fortificar... Y el fusil BO o B0 de Cep Aurelios, ¿vale? Ya tengo dos daditos de esta preciosidad. ¡Qué rico! Madre mía. ¡Qué rico! Aquí, vamos a ver qué nos sale ahora. ¡Ay, Dios! Vamos a verlo. Tengo aquí las cajas, tengo aquí todo para ir guardando las cosas y... Madre mía, qué lío. Enfrentamiento, ya lo tenemos. Pertrecharse, partida apresurada, golpe de ataru y crucero de la república, ¿vale? Foku, recursos y especial, que entregas dos recursos a un personaje único o entregas uno a... ¿Eh? O entrega un discurso a cada uno. Vale, o entregas dos a un único o uno a cada uno de tus únicos. Que si tienes tres personajes únicos, bueno, un escudo a cada uno. Si no, le entregas dos directamente a uno. No está mal, bueno... Lo compramos, ¿no? Ya he comentado. Vamos a ver, vamos a ver. Bueno, un personaje que no tengo, por fin. Por lo menos, algo es algo. Creo que es un personaje. Vale, vamos. Pero... A ver qué sale. Me encantaría que saliera Yoda y Zeb. Brujería. Estallido de metralla. Posición insaltable. Instrucción defensiva, muy bien. Ya tengo dos. Traidor de la rebelión. Villano. Bueno, traidor a la rebelión. Ocho de daño. O sea... Ocho de vida. Indirectos, tal. Después de que actives a este personaje, puedes obligar a un adversario a elegir y activar uno de su personaje como su siguiente acción de esta ronda. Uh... Le puteas, eh. Le puteas. No está mal. Puteador me gusta. El puteador este... Me mola. Me mola. Mis 10 para él. Aquí lo tenemos. A ver qué nos toca. ¡Wow! Señores. 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 Me están tocando legendarias repetidas. Pero no pasa nada. No pasa nada. Oye. Tú vas a quejar. Yo no me quejo. Lo que encima son muy, muy buenas. Investigar. Ley y orden. Pistolera de desenfundado rápido. Momento final. Y el caza estelar de Kylo Ren. Ya tengo dos. Y viene bastante bien. Chicos, voy un poquito rápido. Porque estos ya los vimos en videos anteriores. Que si os mola, os metéis que explico las cartas y las cuento, ¿vale? Ahora solo explico las que no han salido antes. Y... Y punto. Jeje. Madre mía. Me están saliendo las mismas cosas. Estas eran cajas totalmente hermanas. Enfrentamiento. Alzar el vuelo. Pistola. Eh... Acuerdo beneficioso. Y el blaster. Otro blaster. Ya tengo dos. Bueno. Ya hay dos blasters. Ya tengo completo por ese lado. A ver si me toca algo que lo tengo. Paso. Otra bola de Buma. Aquí está. Brujería. El coliseo otra vez. Muerto no me sirve. Yo soy tu padre. Bien. Esta me gusta. Y las Bumas de Yar Yar. Bueno. Oye, no está mal. Me pueden tocar... Oye, ya te lo digo. Me puede tocar algún personaje raro. No pasa nada. Vale. Otra más repetida. ¿Pero esto qué es? Madre mía. ¿Qué es esto? Me voy a contar. Sabiduría ancestral que roba dos cartas. Alzar el vuelo. Posición inestable. Inasaltable. Perdón. Tácticas explosivas. Y encanto de granuja. Vale. Así que ya tengo dos. Dos de esta carta. Oye. Que si me tocan dos. Pues tampoco pasa nada. Pero... Un Zep lo quiero. Y un Jedi. Wow. Vale. Ya tengo dos daditos. Tengo dos daditos de este personaje. Me están tocando... Las mismas. Las mismas. Casi. Eh... Despistar. Ley y orden. Contra ofensiva. Campo de contención. Y... Kalus. Ya tengo dos daditos de Kalus. Así que... Guay. Por lo menos... Algo es... Algo. Vale. A ver que nos sale. Uy. No quiere salir. Madre mía. En serio. Todas repetidas. De verdad. Vamos a ver. Alterar. Datos sobre el objetivo. Pastor de Nef. Piojoso. Aplastar la rebelión. Y el... Gets. O Wets. O Chech. O como quieras. Antiles. Bueno. Ya tengo dos dados. Antiles. Me mola tener dos dados de cada personaje. Pero... Joder. Macho. Repetidation. Tolretation. Pues sí. Otra más. Que... Eh... Repetimos. No de otra caja. Sino de la misma caja. Vale. Enfrentamiento. O una nueva. Mira. Zona de aterrizaje de la ciudadela de Scarif. Vuelve a tirar cualquier cantidad de tus dados. Luego puedes resolver uno de tus dados. No está mal. Maniobra. Todos contra todos. A ver. De esta no estaba. Por uno. El villano. Retire cualquier cantidad de tus dados. Luego inflige tantos puntos de daño indirecto a un adversero como a la cantidad de dados que acabas de retirar. Muy tocho. Muy tocho. Crucero de la república. Entrega dos escudos a un personaje. Eh... O entrega un escudo a cada personaje que sean únicos. Bueno. Ya lo hemos visto antes. Justo en el mismo vídeo. Así que... No lo explico más. Y hasta aquí el... Este capitulito de abriendo sobres. Nos han salido dos legendarias. El caza estelar de Kylo Ren. Y... El fusil... Bo de Ezeb. Así que guay. Vamos a por el siguiente, ¿no? ¡Vamos!